Y para terminar, doctores, y pasar a lo que ya te comenté, tuberculosis perinatal, ¿ya? Y mortalidad natal. Chicos, la tuberculosis perinatal me voy a basar en la norma técnica de tuberculosis 2013. Donde bien bonito lo describen, ¿ah? Apúntalo al costado de tu diapo, ahí en la hoja blanca. Mira, ¿qué pasa si, doctores, tú tienes un recién nacido hijo de mami, ¿ya? Hijo de mami con TV. Recién nacido hijo de mamá con tuberculosis, doctores, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Un examen físico detallado y exámenes auxiliares. Hijo de, este recién nacido, ¿ah? Doctor, ¿qué, ya, examen físico detallado lo entiendo, doctor, pero examen auxiliar, ¿qué examen auxiliar? El que tú veas más conveniente. Si tú ves que es conveniente tomar, no sé, beca de orina, tómalo. Biopsia, tómalo. Pero hay un examen auxiliar que sí o sí no debe faltar. ¿Cuál, doctor? Anatomopatología de placenta. ¿En busca de qué? El patólogo, ¿qué te va a decir para decir que es TV? Granulomas, calcificantes, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿qué pasaría si el examen físico y o examen auxiliar me sale negativo? ¿Y qué pasaría si me sale positivo? Si te sale positivo el examen físico o el examen auxiliar, listo, chicos. Es una TV. Una TV perinatal. O congénita, si quieres. ¿Qué hago, autores? Tratamiento con el mismo esquema de la mamá. Tratamiento con el mismo esquema que recibe la mamá. ¿Ya? Doctor, ¿sí es negativo? Si es negativo, ¿qué inicias? TPI. Doctor, ¿qué rayos es TPI? Lo que tú antes, hace años, desde el 2013 cambió el término. Antes del 2013 esto lo llamabas quimio profilaxis. A partir del 2013 ya no dices quimio profilaxis. ¿Ahora cómo vamos a llamarlo? Terapia preventiva condición de SIDA. Terapia preventiva condición de SIDA. TPI. ¿Por cuánto tiempo, autores? Eso sí sabes. ¿Por cuánto tiempo damos TPI? ¿Cuánto? Muy bien. Tres meses. Los que creían en su cabecita que era seis meses, eso de seis meses es hace años. ¿Ya? Olvídate. Es tres meses. Luego de esto, doctores, tú pide PPD. Doctor, PPD. Y tengo dos opciones. ¿Que me salga positivo o me salga negativo? Doctor, si me sale positivo, ¿yo qué hago? Tienes que hacer nuevamente un examen físico detallado. No vaya a ser que se te haya pasado la TV. Y exámenes auxiliares es el que tú veas más conveniente. Tienes que estudiarlo. ¿Ya? Tengo dos opciones. Entonces, si el examen auxiliar y o examen físico me sale positivo o me salga negativo. Si me sale positivo, listo, chicos. Salió la TV. Tratamiento con el mismo esquema que la mamá. ¿Ok? Doctor, si me sale negativo, no te puedes quedar tranquilo. Ha salido un PPD positivo en algún momento. ¿Qué hago ahí? Complétale. Tres meses más de TPI. Ahí recién completa los seis meses. ¿Ya? Muy bien. Doctor, luego de esto, acabó todo. ¿Acá? Acabó todo. Y recién ahí, doctores, recién en ese momento, tú puedes aplicarle la BCG. ¿Qué, doctor? ¿No la apliqué? Ahí ya tiene más o menos seis meses o tres meses, doctor. ¿Puedo vacunarlo? Sí, puede vacunarlo. Doctor, ¿y por qué no recibió? No recibió porque era un hijo de madre con tuberculosis. Tú primero tienes que terminar todo ese algoritmo. Definir si tiene o no tiene. Y solamente definiendo que no tiene, le das ahí la BCG. El vacilo de Calvin Wayne. ¿Qué es un Mycobacterium bovis? ¿Qué es un Mycobacterium bovis? ¿Ok? Muy bien. Listo. Aumenta tu nivel. Doctor, ¿cuánto es la dosis de TPI? ¿Cuánto es la dosis de Sionacida? Pregunta de salud 2012. El 12, dosis de Sionacida en adulto, ¿cuánto es? En mayores de 15 años, 5 miligramos por kilo por día, en mayor de 15 años. Pero en menor de 15 años, ¿cuánto es? 10 miligramos por kilo por día. Pregunta, ¿un recién nacido no es un menor de 15 años? Claro, ya pues. 10 miligramos por kilo por día. ¿Ya? EPI. Doctor, ¿cuándo digo? Esto sí sabes, ¿ah? ¿Cuándo digo que un PPD es positivo? ¿Cuántos milímetros? Vamos chicos, ¿cuántos milímetros? PPD. ¿Mayor de? ¿10 o 5? Depende. Si es adulto, niño, adolescente, ¿ok? Normal, aparentemente, 10 milímetros. Pero hay dos condiciones en las cuales yo puedo decirte, lo resumen en dos condiciones. Que el valor ya no es 10, 5. Que sea 5. ¿Cuál, doctor? En el estudio de una tuberculosis perinatal. Más de 5 milímetros. En el estudio de una tuberculosis perinatal. O en cualquier tipo de inmunodeficiencia. Doctor, ¿qué incluye eso? VIH. ¿No? VIH. Paciente que recibe quimioterapia, radioterapia. Este inmunodeprimido. ¿Qué más, doctor? Paciente que recibe corticoterapia. Paciente con algún tipo de inmunodeficiencia primaria, secundaria. Etcétera, etcétera. Cualquier grado de inmunodepresión también vale 5. No siempre es 10. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo. ¿Correcto? Eso, doctores, viene a ser el paciente con tuberculosis perinatal. Sigamos. Doctor, ¿la tuberculosis contraindica la lactancia materna? ¿Sí o no? Hay dos tipos de lactancia materna. Directa. Chibulamérico acá. Toma, 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 toma. O indirecta. Chibulamérico al costado, la mamá se extrae la leche. Ya dime, ahora. ¿La tuberculosis condiciona o contraindica la lactancia materna directa? ¿Sí o no? No. No. Si es una TBC sensible, no contraindica la lactancia materna directa. ¿Protópolis le va a contagiar? Que se ponga su mascarilla. ¿Estamos de acuerdo? Que se ponga su mascarilla. Y le puede dar directamente. No hay ni un problema. Lo dice el protocolo. Otro. ¿Pero qué pasaría si fuera MDR, XDR? Es decir, tuviera resistencia. Dime, ¿se puede dar lactancia materna directa? ¿Sí o no? No. La resistencia contraindica la lactancia materna directa, coma, pero se puede extraer la leche y dársela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No directamente, pues no. Tercer punto. ¿Cuál de las condiciones de tuberculosis sí contraindican la lactancia materna, ya sea directa o indirecta? Les dije, en la clase, miliar, pero cualquier miliar, no, tuberculosis miliar, no, tratada. Ahora, si quiero que le dé leche, ya sea directa o indirecta, ¿cuánto tiempo de tratamiento debe recibir? Dos semanas, por lo menos. Dos semanas. Así es la teoría. Yo no le daría, pero bueno. Ya, dos semanas. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Listo. Aumenta tu nivel. El nivel Q-Medic. Doctor. ¿Qué pasaría, doctor? ¿Ya? Si este chivolo es hijo de madre con TV. Ahí está, mira, mira, sigue la secuencia. Hijo de madre con TV. Le dice examen físico, examen de sociedad y salió negativo, doctor. Ya, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos, chicos, dale TPI, ¿sí o no? Bueno, tienes que darle TPI. Sígueme, por favor, chicos, dale TPI. Muy bien, tú ya estás preparando tu sobrecito para darle su TPI, las dos que corresponden. Dime mi dinero porque quiero por día. Pero la mamá te dice, doctor, por si acaso, yo recibo terapia anti-TV, ¿ya? Pero con esquema resistente a isoniazida. Pregunta. ¿Le vas a dar isoniazida a este paciente? ¿Sí o no? ¿Le vas a dar TPI? No. No, se contraindica el TPI en esto cuando la mamá recibe esquema anti-TV resistente a isoniazida. Obvio, pues, si el chivolo recién nacido va a tener TV, va a ser la misma bacteria que la mamá. Así que va a ser lo mismo que le des o no le des isoniazida. Al contrario, puede aumentar la resistencia. Entonces, no se da. Macán, doctor, entonces, ¿qué profil hace y le doy? ¿Está con todo? ¿Piricidamida? ¿Qué le doy? ¿Piricidamida? ¿Qué le doy? Nada. Ya fue. Ya fue, chivolo. ¿Qué puedo hacer? Nada, déjalo ahí. No. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No se da nada. Pero eso sí. Tienes que rebarrarlo. ¿Cada cuánto tiempo? Aumenta tu nivel. Clarísimo. Lo dice la guía. ¿Ya está en tu diapo? Seguramente. Cada tres meses por los dos siguientes años. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahí está, chicos. Todo lo que te he comentado, ahí debe estar. ¿Ya? ¿Correcto? Se lo he puesto esquemático nada más. Vamos. Mortalidad neonatal. Con eso terminamos y damos la explicación. ¿Ya, chicos? Mortalidad neonatal. Miren, chicos. Para hablar de mortalidad perinatal en realidad, ¿ya? Tienes que recordar que hay tres tipos de mortalidad perinatal. La 1, la 2 y la 3. ¿Ya? La 1 es la que está acá. También llamada la internacional. Es aquella que cubre las muertes desde el periodo fetal hasta el nacimiento, desde la semana 28, hasta las muertes que cubren hasta la etapa percoz, hasta los 7 días. Ese es perinatal internacional 1. Las muertes que cubren desde la semana 20 a los 28 días, ese es el ampliado, también llamado 2. Y el 3, doctor, el 3 es el también llamado nacional. Es el que cubre las muertes desde los 20 semanas hasta los primeros 7 días de vida. Moralidad perinatal 3. ¿Ya? Simple. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí te dejo las fórmulas como se calculan las tasas de mortalidad. Mira. Tasa de mortalidad fetal, neonatal, postneonatal, infantil, perinatal, tasa de perinatal 1, tasa de perinatal 2, tasa de perinatal 3. ¿Tasa? ¿Qué dice acá? Por razón. Doctor, se ha equivocado. ¿Me he equivocado? ¿Qué fue? Chicos, pregunta. ¿Existe el término de tasa de mortalidad materna? ¿Existe ese término? Es ilógico. No existe. Por definición, no debe existir. Si tú lees por ahí, tasa de mortalidad materna, está mal eso. Y te lo demuestro. Cuando veas salud pública, estadística, epidemio, ¿no? Dentro de todo ese capítulo, tú vas a ver ahí lo que es una razón, que es una proporción, ¿sí o no? Una proporción, ¿qué cosa es? Por ejemplo, una proporción es esto. A sobre A más B. Esto es una proporción. Uno está contenido en el otro. Yo comparo estos dos valores y este está contenido acá. Bacán. O sea, son lo mismo. Estoy comparando cosas iguales. Personas sobre personas. Mujeres sobre mujeres. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si yo comparo A más B, esto se llama razón. ¿Correcto? Significa que estoy comparando una cosa que es diferente a la otra. No lo incluye. ¿Estamos de acuerdo? Ya pues, doctor. ¿Y por qué le llaman razón mortalidad materna? Porque en el quebrado de mortalidad materna, ¿qué comparas? Las muertes maternas por nacido vivo. ¿Acoso un recién nacido es igual que la mamá? Son dos cosas diferentes. Dos personas diferentes. Por lo tanto, esto es una razón. Por lo tanto, no existe el término tasa de mortalidad materna. Existe solamente razón de mortalidad materna. ¿Qué, doctor? ¿Una tasa qué cosa es? La tasa es una proporción que tú mides en un tiempo. ¿No? La tasa es una derivación de la proporción. Por eso le pones por mil, por mil, por mil, por mil, por mil, etc. ¿Ya? Chicos, otro gatito que he encontrado. Mira. Por mil, 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 por mil. ¿Qué dice acá? Por cien mil. Cuando tú hayas razón de mortalidad materna, es por cien mil, no es por mil. ¿Ya? No recuerdo en qué rango estamos. Este, Jaime seguro te ha comentado sobre mortalidad materna, el valor, o si no, las estadísticas lo hablo más tardíamente. ¿Ya? Chicos, mortalidad neonatal o perinatal, ¿cuál es la causa más frecuente? Donde vayas. Mira, bibliografía peruana, Perúa, este es de Perú. Primer puesto, inmadurez y prematuridad. Segundo puesto, este, asfixia y causas relacionadas. ¿Correcto? Disculpame, infecciones, lapsus, lapsus mío. Infecciones. Y tercero, ahora sí, asfixias y causas relacionadas. Son las tres causas más frecuentes de mortalidad primatal. En ese orden, por favor. Eso sí te preguntan en general. Esa es pregunta fácil, nivel enana, nivel de salud. Tú tienes que ir más allá. ¿Estamos de acuerdo? Yo en nivel residencial, ¿quién me mira? Una cosa es que te diga así en general y otra cosa es que te diga según el peso. Y te lo demuestro, ahí está, mira, clarísimo. Voy a poner acá la lista, ¿ya? En azulito, si la causa es prematuridad y madurez. En rojito, si es infecciones. Y en celeste, si es asfixia y causas relacionadas. ¿Ya? Mira, ahí están todas las causas. Esta es la estadística general. ¿Quién gana? 28% prematuridad, 20% infecciones y 15% asfixia. Y eso es lo que acabamos de decir. Ahí están los colorcitos, mira. Primer puesto, ¿no? Segundo puesto y tercer puesto. Listo, fácil. Pero, ¿qué tal te pregunto por peso? ¿Cuál es la causa más frecuente por la cual ha muerto, doctores? Es un bebé que pesa menos de 1.500. Chicos, ¿qué color es el que está más grande acá? ¿El azulito, sí o no? Ahí está, el azulito. ¿Y quién es el azulito? Prematuridad y madurez, 51%. Ahí está, pues, demostrado. Este es el primer puesto. Pero si a ti te pregunto, entre 1.5 y 2.500, ¿quién es el primer puesto? ¿Quién tiene más grande acá, chicos? Verde. ¿Cómo que verde? ¿Tiene tal tónico? Este es 2. El rojito. Infecciones. Mira, pues, demostrado. 22%. Demostrado. En ese peso, en ese rango de 1.5 a 2.5, es, doctores, infecciones. Mira, la que era la segunda causa en general. Acá es la primera. Doctor, y para menor de 1.500, para menor, no, dijiste, para mayor de 2.500, para mayor de 2.500, ¿quién es? Doctor, otros. ¿Cómo que otros, oye? Otros no lo cuentas, pues, hay un grupo ahí. Tiene que ser este, 25.4. ¿Qué, doctor? Acá dice 26. ¿Y? 25. ¿Qué color es eso? El celestito. Ahí está. Ahí está. Demostrado. Esta es la primera causa acá. Cuando, en general, ¿qué causa era? ¿Qué causa era? Exacto. ¿Te das cuenta? En general, la oficina era la tercera causa. ¿Te das cuenta? Chicos, gatito. Yo puedo inferir algo. Pregunta, doctores. Entonces, ¿qué peso se asocia más a un a término? ¿Menor de 2.500 o más de 2.500? Mayor de 2.500, ¿sí o no? Y, por lo tanto, en los mayores de 2.500, ¿por qué mueren más? Por asfixia. Entonces, si yo te digo, ¿puedo concluir algo? Los a término. ¿Por qué mueren más? Por asfixia y causas relacionadas. Se puede inferir eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro datito. Aumenta tu nivel. ¿A qué hora o cuándo mueren más? Mira. En el 2013, ¿ya? La última estadística. Bueno, aunque se cumplen todas, ¿no? 2013, 2012 y 2011. Entonces, dos años, chicos. ¿El rojito qué era? El rojito era infecciones, ¿no? Infecciones. El azulito era prematuridad. Y el verdecito... ¿Qué es el verde? Ah, no. Discúlpame. Este es la... Este es 24 horas. Este lo son los tiempos. Lapsos míos, lapsos míos. Acá están hablando de los tiempos. Lapsos míos. Chicos. 2011, 2012, 2013. 24 horas azul. De uno a siete días el rojito. Y más de ocho días el verdecito, ¿ya? Dime, ¿quién gana siempre? Rojito. Significa, chicos, que en qué momento suelen morir más los pacientes. Entre el día uno y el día siete de vida. O sea, si tú recibiste al chato, en tu guardia, nació el bebé grave, tranquilo, no va a morir ese día. Al día siete. No te programas al día siete. ¿Ya? No te programas al día siete. Ni los siguientes días, porque ahí va a fallecer. En ese día, con probablemente, ¿te das cuenta? Para eso sirve la estadística. Programa a tus guardias. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado Neonatología. Gracias. Gracias.